Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fonti Roy. Día feriado, 20 de junio del año 2024 y tremendo lo que acaba de suceder en la madrugada, eso pasaba a las 12. Y hablamos del accidente del tren de origen chino que finalmente provoca una tragedia en Chile y algo que llaman poderosamente la atención para muchas personas es que los operadores, los conductores del tren no eran chilenos. Al menos dos muertos y nueve heridos dejó este choque frontal de dos trenes al sur de Santiago de Chile en San Bernardo. Las primeras investigaciones hasta el momento y según los medios de comunicación señalan que el convoy de pasajeros vacíos estaba realizando maniobras de prueba de velocidad en la vía cuando de manera inesperada y por una falta completa de comunicación se topa con uno de carga que estaba detenido. El tren de pasajeros obviamente sufre un tremendo impacto que termina con los vagones y la locomotora del tren sobre la locomotora del tren de carga que transportaba increíblemente ocho vagones con 1.346 toneladas de cobre. Habló Miguel Araya, el alcalde de Wynn y confirmó la gravedad de la situación y tras presentarse en el lugar del accidente señaló que el tren de pasajeros era un tren de prueba, lo que no quita lo grave que esto haya sido. Según los informes de la tercera y los informes de CNN Chile, las primeras investigaciones indican que el tren de pasajeros realizaba maniobras de velocidad en la vía cuando inesperadamente se encuentra con el tren de carga detenido. La tripulación del tren de prueba, y esto es lo llamativo, era compuesta por cuatro tripulantes de nacionalidad china y cinco acompañantes más de los que no hay mayor información. Se dice y según los primeros relatos que al ver que no se iban a poder detener, en vez de frenar obviamente o accionar los equipos de freno, eso no se sabe que sucedió, ellos dejaron que el tren siguiera y corrieron al último vagón, provocando obviamente la muerte del maquinista y del ocupante. El presidente de la empresa de ferrocarriles del estado, Eric Martín, que ya tiene que poner su renuncia, obviamente tiene que renunciar al cargo, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y explicó que la compañía tiene una unidad de investigación de accidentes que va a colaborar para esclarecer lo sucedido. Independiente de eso, el presidente de la empresa de ferrocarriles del estado tiene que renunciar, definitivamente. Martín aseguró que la señalización supuestamente funcionaba adecuadamente y que las máquinas ferroviarias cuentan con dispositivos similares a las cajas negras de los aviones que registran los movimientos y la velocidad del tren. Sería interesante saber si también registran, como en otros países, la comunicación de los operadores con la central. Una falla en el sistema de señalización, obviamente habría impedido que el maquinista del tren de pasajeros fuera advertido sobre la presencia del tren de carga detenido. Ahora los peritos están evaluando esta posibilidad y también investigan si hubo un error humano por parte de la tripulación china que puede haber contribuido a esta tragedia. En la fiscalía, obviamente, ¿qué se dice? El fiscal de flagrancia, o siguiente, Pedro Aravena, indicó que según la información proporcionada por EFE, el hecho se produjo porque el tren que fue impactado, el tren de carga, venía de sur a norte con carga y por razones que se desconocen desde la central, el tren de prueba no fue avisado que venía este tren de carga hacia el norte y el tren que chocó, que venía de norte a sur, que no venía con pasajeros, es un tren de prueba. Ahora, observando todos los antecedentes y obviamente no estando en el lugar, se puede analizar este accidente desde diferentes perspectivas. Primero, obviamente, podemos hablar de que acá puede haber habido un error humano. Pueden haber factores individuales, fatiga, estrés, algún tipo de falta de capacitación o conocimiento de la ruta chilena, distracciones, algún tipo de problema de salud o incluso negligencia por parte de los operadores y o los controladores del tren pueden ser determinantes en el resultado de la investigación. Por otro lado, hablemos de los factores organizacionales. Acá, indefectiblemente, hubo fallas de comunicación a este equipo, acá hubo procedimientos de seguridad completamente inadecuados, acá parece que hubo una presión por cumplir con las pruebas, acá hubo una completa falta de supervisión, lo que contribuyó a esto que definitivamente es un error humano, al parecer. ¿Pueden haber fallas técnicas? Sí, pueden haber fallas técnicas. Pueden haber fallas en los sistemas de señalización, porque si los sistemas de señalización no funcionan correctamente, pueden dar información errónea o no advertir a tiempo sobre la presencia de otro tren en la vía. Pueden haber habido problemas mecánicos, puede haber habido una falla en los frenos, lo que hizo que el maquinista y los operadores del tren de pasajeros corrieran al último vagón al no poder frenar cuando se encontraron con el otro tren. Puede ser también. Puede haber fallas en los motores o puede haber fallas en otros componentes críticos del tren, críticos del tren que pueden provocar que sea imposible detenerlo o controlarlo adecuadamente. Puede haber pasado también. Pero sin lugar a dudas, hay una deficiencia en la gestión de riesgos notable. Hay una falta de evaluación de riesgos. No se identificaron, no se evaluaron adecuadamente los riesgos asociados a las pruebas de seguridad. Y es más probable que si esto no se sigue haciendo en Chile, estos accidentes con estos nuevos trenes para Chile, que tanta promoción hizo el actual gobierno, causen más accidentes y en vez de trenes para Chile se conviertan en tumbas para los chilenos. Acá se demuestra que hay medidas de seguridad insuficientes. Acá no se implementan medidas de seguridad adecuadas. Acá no hay límites de velocidad. Acá no se revisaron los sistemas de frenado de emergencia. Acá no hay protocolos de comunicación claros. Y acá los riesgos no se mitigaron eficazmente. ¿Hay antecedentes de accidentes similares en el mundo? Bueno, revisando todo lo que está disponible a través de internet, si bien los accidentes de trenes de prueba que causan muertes no son frecuentes, esto no es normal, existen obviamente antecedentes de casos similares en diferentes partes del mundo. Estos accidentes generalmente después de las investigaciones suelen ser causados por una combinación de factores que son los mencionados anteriormente. Es súper importante entender desde nuestra perspectiva de observadores que cada accidente es único y que requiere una investigación súper exhaustiva para determinar las causas específicas. Sin embargo, es bueno saber que el análisis de estos factores y antecedentes debe ayudar a identificar los patrones de conducta que propiciaron este accidente y la área de mejora de la seguridad ferroviaria en Chile. Ahora, yo creo que a ustedes les surge la misma pregunta que a mí, si es que en Chile en realidad los operadores chinos o de otro país pueden operar nuestros trenes. Bueno, en el caso específico del accidente mencionado en este video y que tiene convocionado a todo Chile, los operadores del tren de prueba eran de nacionalidad china. Sin embargo, es súper importante y de una manera súper objetiva aclarar que no existe una restricción legal en Chile que impida a extranjeros operar trenes. Eso es lo más divertido. La normativa chilena se enfoca en la capacitación y en la certificación adecuada de los operadores independientes de su nacionalidad. Las empresas ferroviarias en Chile suelen tener sus propios requisitos y procesos de selección para los operadores de trenes. Estos pueden incluir evaluaciones de habilidades, pruebas de conocimiento y programas de capacitación específicos. Ahora, la pregunta es si estos operadores chinos tenían esos procesos de capacitación y esos certificados entregados por EFE o por gobierno chileno. Y si eso estaba homologado con alguna norma internacional. Acá eso es súper prioritario para saber el grado de responsabilidad porque si realmente estos operadores chinos no contaban con ninguna certificación anterior a operar el tren, acá estamos hablando de que ha fallado no solo los prevencionistas de riesgo, acá no fallaron los controladores de audio, acá no fallaron los controladores de ferrocarriles, acá hubiera, si pasa eso, falló el presidente de ferrocarriles, el ministerio de transporte y el propio gobierno de Chile. Acá fallaron todos. Incluso si llevamos la responsabilidad más allá, acá incluso con esta polémica de trenes para Chile, falló el Congreso porque el Congreso no previó hacer reglas claras para que operadores extranjeros, en este caso chinos, no operaran los trenes chinos en suelos chilenos sin un proceso de certificación adecuado. En este caso, la presencia de operadores chinos en Chile puede estar relacionada, y lo desconozco, con acuerdos de cooperación o transferencia de tecnología entre empresas ferrodarias chilenas y chinas. En algunos casos, los operadores chinos pueden estar involucrados en proyectos específicos como pruebas de nuevos trenes o incluso nuevas tecnologías. Es súper fundamental tener en cuenta que la nacionalidad de los operadores no es un factor determinante en la ocurrencia de los accidentes ferroviarios. Las causas de estos incidentes pueden ser multifactoriales, como se mencionó anteriormente, y pueden involucrar errores humanos, pueden involucrar fallos técnicos y pueden involucrar eficiencia en la gestión de riego. En resumen, si bien en este caso en particular los operadores eran chinos, no se puede generalizar ni atribuir el accidente a su nacionalidad. La investigación va a tener que determinar las causas específicas del accidente y si hubo alguna negligencia en cumplimiento de los protocolos de seguridad por parte de los operadores de las empresas ferroviarias. No se puede afirmar, obviamente, categóricamente, que los trenes chinos sean más propensos a accidentes que los trenes de otros países. Porque, obviamente, mucha gente y leí en las redes sociales que dijeron bueno, los trenes chinos son una porquería y esto pasa porque los trenes chinos son una porquería. Ahora, ¿los trenes chinos son una porquería? Al compararlo con los trenes de España, de Inglaterra, de Estados Unidos o de Francia, no hay mucha diferencia. La seguridad ferroviaria depende de múltiples factores y la nacionalidad de la fabricación de los trenes es uno de ellos nomás. A ver, ¿cómo influye esto? Primero, estos son algunos factores que influyen en la seguridad ferroviaria y no precisamente en la nacionalidad del tren. El mantenimiento, el mantenimiento adecuado de los trenes y la infraestructura ferroviaria que permita que estos trenes funcionen es crucial para prevenir accidentes. Un tren bien mantenido, independientemente de su origen, es menos propenso a fallar. Y una infraestructura vial, no vial, perdón, esto no es aplicable a los autos, una infraestructura ferroviaria es crucial para que cualquier tren de cualquier parte del mundo funcione. Por otro lado, hablemos de la capacitación del personal. La capacitación y la experiencia de los operadores y el personal de mantenimiento y los operadores de comunicación es fundamental. Los errores humanos pueden ocurrir independiente si el tren era de España, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra o de China. Sobre la tecnología y sobre los sistemas de seguridad, los sistemas de señalización, los sistemas de control de gráfico y frenado de emergencia son esenciales para prevenir colisiones y para prevenir descarreglamiento. La tecnología utilizada en estos sistemas puede variar según el país y puede variar según el fabricante. Desconozco qué tecnología se está usando precisamente en este tren. Regulación y supervisión. Las regulaciones gubernamentales y la supervisión de las operaciones ferroviarias son súper importantes para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad. Y acá, definitivamente, en el caso de este accidente en particular, no hubo regulación y no hubo nula supervisión. El estado de las vías, incluyendo el diseño, la construcción y el mantenimiento, obviamente, también puede afectar la seguridad de los trenes. Habría que verificar en ese tramo cómo está la seguridad de las vías y en general hay que hacer un repaso completo de las vías de trenes chilenas. Yo en particular no me subo a un tren en Chile hace muchos años y la última vez fue creo que el año 2015 y dije nunca más me subo al tren porque no me dio confianza. Hay factores externos también que son súper importantes tener en cuenta pero que en este caso no se dieron. A veces las condiciones climáticas adversas, a veces puede haber algún tipo de acto de vandalismo, puede haber algún sabotaje, puede haber otro evento imprevisto. También todos estos eventos pueden contribuir a accidentes ferroviarios. Entonces, no es llegar y realizar una prueba de un tren de pasajeros de velocidad sino que hay que tener el control absoluto de toda la vía donde se va a realizar esa prueba. Porque puede haber sabotaje, puede haber otra vez imprevisto, puede haber vandalismo, puede haber error mal. Es importante señalar que China ha invertido significativamente en tecnología ferroviaria en los últimos años ya he desarrollado los trenes de alta velocidad que operan en varios países. Y si bien ha habido algunos accidentes de trenes chinos, también ha habido accidentes de trenes fabricados en otros países como en España, que son habituales. Y en Estados Unidos, ni qué decir. Para evaluar la seguridad de los trenes chinos en comparación con la de otros países, yo no soy muy amigo de los productos chinos, pero hay que ser súper objetivos. Es necesario analizar los datos estadísticos rigurosos sobre accidentes ferroviarios teniendo en cuenta todos los factores mencionados anteriormente y sin embargo, una vez que tengamos todos esos datos, dan un resultado a esta pregunta de que si realmente los trenes chinos son más malos que los trenes de Estados Unidos, España, Francia o el Reino Unido. Es importante evitar generalizaciones y prejuicios basados únicamente en el origen de la fabricación del tren, sino que hay que analizar los datos antes de dar una opinión. Con respecto al accidente de tren en San Bernardo, habría que saber si los tripulantes chinos de prueba estaban realmente autorizados por la empresa de ferrocarriles del Estado, por EFE, primero. Segundo, deberíamos saber si el gobierno de Chile a través del Ministerio de Transportes permitió todo esto que estos operadores chinos conducieran este tren que finalmente choca con un tren de carga a ser matando, o sea, acá murieron en este accidente, en este evento, porque no fue un accidente fortuito, esto fue un error, o sea, que acá se asesinó por un mal funcionamiento de toda una estructura de EFE al maquinista y al ayudante de nacionalidad chilena. En vez de tener trenes para Chile, finalmente tenemos tumbas para los chilenos. Acá, yo soy de una idea súper transversal, acá todos los sectores políticos y todos los ciudadanos tienen que pedir primero la renuncia al director de EFE porque provocó la muerte de dos trabajadores chilenos. Segundo, el Ministerio de Transportes tiene que responder a que si estaban homologados estos operadores chinos y si estos operadores chinos podían conducir al tren. Tercero, si no estaban conduciendo los operadores chinos hay que saber el nombre y los apellidos y los cargos que tenían los otros operadores y por último, también, y yo soy de realidad, tienen que renunciar a los que permitieron la compra de estos trenes chinos porque los que permitieron la compra de estos trenes no previyeron este accidente que tuvo dos víctimas fatales. acá hay una cadena desde los que gestionaron la compra de los trenes chinos desde el Ministerio de Transporte desde la empresa EFE que tiene que poner su cargo a disposición porque acá hubo dos ciudadanos chilenos que fallecieron por una imprudencia y una cadena de errores que podría haber sido mucho más grave donde podrían haber muerto muchos pasajeros esto es sumamente grave esto era un tren de prueba si era un tren lleno de pasajeros acá estaríamos hablando de decenas de muertos y de una tragedia ferroviaria de una de las más grandes del mundo así que creo que hay que tomárselo con la seriedad respectiva y la clase política y los ciudadanos en general tienen que pedir la renuncia del director de EFE de los encargados de la compra de los trenes y obviamente acá el Ministro de Transporte tiene que poner su cargo a disposición porque sus políticas de trenes para Chile son un fracaso son tumbas para Chile no son trenes para Chile querido amigo en este día feriado de 20 de junio del año 2024 quiero mandarles un fuerte abrazo a todos y espero que las personas que están despertando y se están enterando de esta noticia tengan el ánimo suficiente cuídense no anden no se suban a estos trenes definitivamente son un peligro yo hago ese llamado no utilicen los trenes para Chile menos si son chinos menos si son operados por chinos y menos si es que son autorizados por un gobierno que trabaja para Chile definitivamente los estándares de seguridad no son los mismos así que y por otro lado quiero agradecerle obviamente a los miembros del canal estar presente a Perruno a Irma Verónica a Marco a Marilés lo invito a todos a hacerse miembros del canal quiero enviarle un abrazo a toda la gente de Santiago un abrazo grande a la gente de San Fernando que sufrió las consecuencias psicológicas de este accidente a los familiares de las víctimas de Inacentigo Pésame y a los amigos un abrazo a la gente de Concepción de Viña de Antofagasta de Puerto Montt de Valdivia de Temuco de Punta Arena de Coquimbo de Valpo de La Serena de Maipú de Quique de Arica de Chillán y de Quillota gracias a todos los que han realizado sus aportes voluntarios en la Cuesta Rota en Chile que hace imposible que este canal siga dando la batalla cultural y siga informándole de ustedes con la seriedad que ustedes se merecen gracias a Jorge gracias a Nelly gracias a Dere a la Anónima de las Empanadas a quienes han realizado sus depósitos voluntarios en efectivo a Gloria a Orieta a René Smoca a Jorge que fue tremendo el otro día a Sergio muchas gracias a Mauricio que también estuvo en Banco Falabella y también obviamente a Vanessa que está en Patria si les gustó este video que habla sobre las posibles consecuencias y analiza el accidente de San Bernardo no olvides que si te gustó dale me gusta al video pégale una compartida aprieta la campanita para que te dé las notificaciones y de paso si quieres me puedes dejar un superthanks a ese corazón que está abajo con el signo peso faltan 39 días para que yo vaya a Chile así que a trabajar por el voto nulo en las próximas elecciones con mayor razón cada evento que sucede me convence más que el voto tiene que ser lujo para todos estos políticos que nos están poniendo en peligro con sus negocios así de duro es la cosa les mando un abrazo espero acompañarlos durante todo el resto del día feriado yo estoy trabajando acá para ustedes estudiando para ustedes les mando un abrazo grande a la Universidad de Asunción capital de la República del Paraguay espero abrazarlos y verlos pronto en los próximos 39 días que quedan que disfruten este video un abrazo a todos hasta pronto un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo